17 de julio de 1912 17 de julio de 1912 En lucha durante años contra la satrapía Toma el poder el 19 de julio Y dos días después desfila en Managua Capital de Nicaragua El regreso de los batallones combatientes Abrió las esperanzas de miles de madres De encontrar entre las filas a sus hijos Fue el encuentro de los nicaragüenses con la altivez Con la dignidad Con el rumbo inexorable de la historia La junta de gobierno que se instala entonces Es recibida con justo júbilo En el heroico barrio de Monimbó Un año antes Un comandante guerrillero Realiza una atrevida acción En compañía de otros compañeros del FSLN Toma el Palacio Nacional Y mantiene como rehenes a diputados Y varios ministros de la satrapía somociana Mientras consiguen la liberación De muchos prisioneros políticos Edén Pastora El comandante cero Adquiere prestigio universal Por esa valerosa acción No le importa abarrar las ciudades Porque él no las quiere No son de él Él es un soldado extranjero Y tenemos que sacar Y vamos a sacar Al último infante De la marinería norteamericana El Estado Mayor del Frente Sur Benjamín Celedón Ostentando por entonces La nacionalidad costarricense Se reincorpora a la lucha armada Contra Somoza Dentro del Frente Sur Que ronda por la frontera Entre Nicaragua y Costa Rica Hemos tomado la decisión De pasar a nombrar Jefe del ejército sandinista Al comandante Edén Pastora Se combate durante meses Y finalmente La cruel dictadura cae Ría, cantinos, osos En la delicadeza Del mundo lleno de lucidus Ría, cantinos, osos En la delicadeza Del mundo lleno de lucidus Ría, cantinos, osos En la delicadeza Del mundo lleno de lucidus Ría, cantinos, osos En la delicadeza Del mundo lleno de lucidus Ría, cantinos, osos En la delicadeza Del mundo lleno de lucidus Ría, cantinos, osos Ría, cantinos, osos Ría, cantinos, osos En la delicadeza y como el sábado hace horror. En la llave, abría, cantinos, ojos, en la delicadeza del mundo lleno de Rocío. En la llave, abría, cantinos, ojos, en la delicadeza del mundo lleno de Rocío.